Oh, ¿qué fue? Don Patricio, mami, las clases en español para todos mis mexicanos. Pues mola, molar es gustar. Cuando algo te mola, algo te gusta, algo es atractivo. ¿Cómo mola esa chaqueta? Lo mismo. Algo está guay, es algo que te gusta, algo que está bien, está bien hecho, que está... ¡Qué guay esa chaqueta! Es que es la misma. Lo contrario, que no mola nada, que no es guay, que no gusta nada. ¡Qué guay esa chaqueta! Flipar. Flipar es cuando algo te alucina, en plan, te parece increíble, en plan, estoy flipando, te parece algo fuera de lo normal. Ahora se utiliza para todo, ¿sabes? Al final te puedes flipar esa barra de naranja. Dios, qué buena está este sumo, me flipa. Entonces, no sé, que te gusta algo. Eso quiere decir, me la suda, viene de me suda la polla. La polla, normalmente no suda, entonces, cuando te suda es que ya estás harto. Viene de ahí. ¿Me la suda? Me da igual. Me la suda, eh, es tantribista, no. Eso no. No, no, no. Me la suda que me digan que no soy rapero. ¿Liarse? Entretenerse, llegar tarde a algo, así, meterte en faena y pretender hacer algo rápido y tardar más de la cuenta. Liarse. Anoche me lié, me sacaron de fiesta, no quería salir y me lié. Eso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.